hola hola bienvenidos a mi dieta balanceada hoy es primero de abril del 2023 y estoy desayunando miren lo que tengo unos deliciosos huevos con zapallito galleta y jugo de uva con manzana bueno pues decirles que estoy bien feliz y entusiasmada nos vemos pronto hola hola hoy es primero de abril del 2023 y estoy almorzando miren lo que tengo arroz con pollo asado aquí tengo mi jugo como del desayuno y aquí tengo mis verduras que son espinacas bueno eso es todo y estoy feliz porque voy a comer carne chao hola hola esto es mi cena bienvenidos a mi dieta balanceada ahora creo que voy a comer tres veces al día desayuno almuerzo y cena voy a ver cómo me va pues decirles que eso lo estoy comiendo de todo un poco hasta helado agua mandarina y palta brócoli albacor huevo arroz y zapatito hola hola hoy es 2 de abril del 2023 estoy desayunando bueno pues decirles que había hecho un reto de unas semanas en internet y me fue bien hoy día cumple una semana ya puedo usar internet bueno pues decirles que estoy desayunando un poco a veces si voy a decir nada a veces no bueno pues que tenga un bolito hola hola estoy almorzando este 2 de abril del 2023 bueno pues miren lo que tengo ahí tengo dos salas asados con galbanzo y arroz brócoli al vapor mis favoritos y un jugo de melón eso es todo lo que voy a comer y nos vemos en la cena gracias hola hola esto es mi cena del 2 de abril del 2023 bueno estoy comiendo así una sopa de carne con verduritas y jengibre aquí tengo arroz con pulanto y palta aquí tengo un jugo de arándano manzana y piña chao eso es todo este 2 de abril del 2023 también tengo leche de coco muy rico que he preparado primera vez chao hola hola hoy es 3 de abril del 2023 estoy desayunando y almorzando al mismo tiempo tengo agua arroz con frijolitos un maíz espinacas palta y cerdito muy rico pronto me voy a tampa y estoy alegre feliz muy entusiasmada hola hola cómo están esto es mi cena del 3 de abril del 2023 estoy disfrutando rica rico está mi comida estoy feliz aquí tengo estas deliciosas carnes y aquí tengo mi arroz y mi jugo eso es todo hola hola hoy es 4 de abril del 2023 estoy desayunando y almorzando al mismo tiempo bueno pues decirles que así se come para no estar desnutrido o desnutrido de todo un poco tengo sopa arroz con frijoles res tengo también tomate queso almendras mandarina y un té hola hola hoy es 4 de abril del 2023 estoy cenando una deliciosa cena almendras res con verduras y arroz y un jugo de manzana bueno pues me estoy preparando para un viaje a tampa estoy muy feliz y muy emocionada chao hola hola hoy es 5 de abril del 2023 y estoy desayunando y almorzando al mismo tiempo estoy desayunando muy temprano y almorzando son las 7 de la mañana con tres minutos aproximadamente estoy almorzando temprano porque voy a salir de viaje a tampa y no voy a tener tiempo chao por ahora hola hola estoy preparándome para mi viaje a tampa ya listo mis maletas es un sueño porque me voy a ir a celebrar 15 años de casados con mi esposo bueno pues he decidido comer algo extra porque recién vamos a comer a las 7 y media de la noche cuando llegamos a tampa son tres horas de viaje por carro chao por ahora acá tengo un hermoso huevo que me ha regalado mi sobrina porque no puede terminar su comida antes que me vaya a tampa hola hola estoy cenando en este maravilloso lugar un restaurante hawaiano acá en tampa hoy es 5 de abril del 2023 y estoy disfrutando mi primera noche de vacaciones celebrando nuestro aniversario número 15 con mi esposo estoy muy feliz entusiasmada nos vemos mañana hola hola cómo están hoy es 6 de abril del 2023 y estamos almorzando en este restaurante muy bonito miren lo que voy a comer estoy entusiasmado feliz caminando por la playa disfrutando el momento presente porque la vida está ahora mismo chao por ahora estamos comiendo heladito esta tarde muy calurosa en las playas acá en tampa hola hola estamos compartiendo esta comidita muy delicioso estamos en un restaurante peruano tenemos yuca la huancayina y papa la huancayina con chicha morada eso es todo chao hola hola aquí me encuentro cenando un ají de gallina peruano muy delicioso y tengo mucha hambre chao hola hola hoy es 7 de abril del 2023 estamos comiendo una comida rápida porque tenemos ya un poco de hambre para salir a caminar por decirles que hoy día he desayunado y me olvidado de grabar me he dado cólera porque yo siempre grabo lo que como pero ya está en mi barriga qué cosa voy a hacer chao hola hola acá me encuentro comiendo un heladito después de ir a un museo de arte estoy muy feliz y entusiasmada nos vemos más tarde hola hola ya se acaban las vacaciones estoy cenando miren lo que tengo una comida cubana pues decirles que en el almuerzo yo no he comido mi hambúrguer le dará a mi esposo bueno él comerá eso mañana bueno pues decirles que en el desayuno y he comido algo y me olvidado de grabar pero está bien chao y me olvidaron de decirles que tengo una gaseosa y yo tomo gaseosa cada mil años estoy muy cansada este momento hasta mañana hola hola esto es mi desayuno la razón que estoy grabando es porque el otro día me he sentido triste porque no he grabado mi desayuno por eso lo estoy reemplazando con este arroz que representa lo que no he grabado ese día eso es lo que me ha sobrado ayer de mi comida bueno pues decirles que esto es lo que voy a comer rápidamente es un arroz con carne lo mismo de ayer y estoy grabando eso porque me he dado cuenta que lo triste que estaba por no haber grabado mi desayuno el otro día entonces ya con eso le arreglo todo bueno pues decirles que estoy feliz ya regresamos hoy día y espero que ustedes también estén felices ha sido un viaje muy hermoso y estoy entusiasmada hola hola estoy disfrutando un hermoso día en la playa estoy feliz estoy entusiasmada estoy llena de alegría miren que la gente disfruta pega está pasando un bonito día así es la vida hay que disfrutar cuando hay momentos inolvidables felices como esto yo quiero compartir con ustedes porque yo estoy disfrutando de unas pequeñas vacaciones acá en tampa florida a unas tres horas de donde vivo pues yo y mi esposa hemos venido a pasar unas vacaciones por nuestros 15 años de aniversario que estamos casados ya llevamos 15 años de casados gracias a dios otras parejas nos llegan a 15 años de casados y nosotros estamos felices viviendo la vida disfrutando el momento presente porque la vida es ahora mismo todo lo que haces este momento disfruta y chao